En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercó Jesús a un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi Hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se le otorvió a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. En verdad, en verdad les digo que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amando nuestras calles, nuestros barrios, nuestras construcciones. No obstruyendo. No es con violencia, no es con amor. No es a los gritos ni a los golpes. Es con paciencia, con misericordia, con ternura. No es robando, no es desangrando, no es insultando, no es ofendiendo. Es escuchando, haciendo discernimiento, dando la mano, dando nuevas oportunidades. Hoy, el Señor nos ha regalado una tierra hermosa, nos ha regalado un país maravilloso, que es más que el narcotráfico, que es más que Pablo Escobar, que es más que muchas cosas. Es un país de gente que ama, que sonríe, que celebra. Hermanos, es una tierra prometida, es un lugar maravilloso. Como tiene que ser su casa, su hogar, su familia, donde estés, en cualquier país donde estés, tu hogar y tu vida tiene que ser una tierra prometida. Es un lugar donde nosotros encontramos cosas hermosas, casas rebosantes de riquezas que tú nos has llenado, pozos excavados que tú nos has excavado, viñas y olivares que tú nos has plantado. Hermanos, ¿y por qué hoy hago tanto énfasis? Porque necesitamos de su oración y necesitamos unirnos. Hoy quizá venimos ante ti, Señor, como este papá, a pedirte de rodillas por toda la realidad que vivimos. Una realidad que ha empobrecido, una realidad que ha hecho pasar muchas necesidades. Hay familias con hambre, con frío, que han perdido sus trabajos, que han perdido muchas cosas. Hoy venimos, Señor, a ponernos de rodillas y a decirte es que tus discípulos no han podido. Hermanos, pero Jesús puede, porque muchos gobernantes no han podido, porque muchos en la iglesia no han podido, porque muchos que lo han intentado no hemos podido, porque nos falta fe. Nos falta fe para avanzar, nos falta fe para progresar, nos falta fe para amar, nos falta fe en las familias, nos falta diálogo. Nos está faltando eso, que Jesús se molesta porque todavía somos incrédulos y todavía en nuestro corazón hay perversidad. Si yo pienso en la corrupción, soy perverso. Si yo hago una predicación donde satanizo y condeno, soy perverso. Donde hay tanta perversidad que está dañando los hogares, a los niños, a los jóvenes, no podemos seguir así. Hermanos, ¿por qué no hemos podido salir adelante? ¿Por qué no hemos podido superar tantos obstáculos? Porque nos falta fe. Muy poquita fe en nosotros. Si tuviéramos más fe, seríamos capaces de salir mucho mejor adelante. Y eso es lo que yo quiero hoy pedirle al Señor que nos dé esa fe. Para sacar adelante tu familia, para sacar adelante tu enfermedad, para sacar adelante tu problema, para sacar adelante la crisis de tu matrimonio, tu crisis económica. Fe, hermanos, fe. Esa fe que me permita decirle a esa montaña, trasládate, muévete. Y esa montaña lo haría. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Pidámosle a ese Dios que hace posible todo, que hoy le digamos desde lo más profundo del corazón. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi alcázar, mi libertador, mi roca. Te amo, Señor. Bendito seas, porque en ti encuentro la bondad, encuentro la paz, la sanación. Que el Señor hoy nos da esa victoria, nos da esa certeza y esa paz. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, de tu país, de cada uno de tus hijos e hijas. Y gracias, Señor, por alimentarnos en este día con tu presencia. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y la bendición de Dios, que vida, alegría y esperanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestro país, sobre nuestros hogares, nuestras vías, sobre cada uno de ustedes y los acompañe. Siempre unidos en esa fuerza, en el corazón, podemos continuar en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!